Hola, buen día a todos. Mi nombre es David, soy parte del equipo de High Vision Argentina. Hoy nos encontramos acá para hablar un poco sobre lo que son los grabadores analógicos, cuáles son sus características y vamos a ver algunas funciones especiales de los grabadores acusense. Así que, bueno, sin mucho más, en preámbulo vamos a avanzar con la presentación del día de hoy. Lo primero que vamos a estar viendo van a ser las nomenclaturas de los productos, cómo se compone el nombre de todos los grabadores que nosotros disponemos. Si tienen dudas o consultas, a medida que va avanzando la presentación, pueden escribir por el chat, yo lo voy a estar leyendo y podemos ir evacuándolas, ¿no? Perfecto, me queda claro entonces que sí tengo audio. Como bien decía, vamos a avanzar con la nomenclatura, o sea, cómo se compone el nombre de los grabadores analógicos, ¿no? Dentro de los que son los productos High Vision. Vamos a encontrar ocho apartados. El primer apartado vamos a encontrar dos variables, ¿no? Que va a ser DS o IDS. O sea, todos los productos básicamente van a decir DS los grabadores, ¿no? Que lo van a encontrar en la descripción de todos los productos. Y cuando esto al principio tenga una I, o sea, que sea IDS, va a significar que son productos que tienen inteligencia. O sea, posiblemente algún tipo de tecnología Deep Learning o algo similar por el estilo, ¿no? En el segundo bloque o apartados vamos a encontrar la serie del producto, siendo esta, no sé, 71, 72, 73 y así sucesivamente. Obviamente que a una serie mayor vamos a encontrar mayor características y funciones que va a disponer el grabador. Y en el tercer bloque, la cantidad de canales. La cantidad de canales me indica la cantidad de cámaras que va a soportar nativamente, ¿no? El grabador. Bueno, acá tenemos un número bastante grande. Generalmente en analógico vamos a encontrar de que este número está compuesto de dos dígitos, ¿no? Siendo, no sé, lo más habitual 4, 8 y 16. También podemos encontrar de 32, 64 y demás, ¿no? Veo que están escribiendo en el chat. Ahora sí se escucha, perfecto. Luego, en el cuarto bloque, que acá está agrupado de a tres letras, pero muchas veces lo agrupamos de a cuatro letras porque el, bueno, por ejemplo, el ejemplo de la nomenclatura dice HUHI, ¿no? El HI va a estar siempre, o sea, el HI final va a estar siempre en todos los productos de grabadores análgicos, ¿no? Lo que va a cambiar en realidad va a ser la segunda letra, o sea, del HU la U. Esto puede llegar a ser, no sé, una G, una Q, una U, una T. ¿Bien? ¿Qué nos va a estar indicando esta letra? Esta letra nos va a estar indicando la resolución nativa o la resolución máxima que soporta ese grabador, ¿no? Por ejemplo, en el caso de HGHI, vamos a encontrar que tiene una resolución, o sea, nativa de 720p, pero con un máximo de 1080p Lite, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar a los famosos 4K, ¿no? O 8 megapíxeles, que es su equivalente, 4K, 8 megapíxeles, ¿no? El quinto apartado, como bien dije, o sea, lo van a encontrar en todos los productos, porque básicamente es ahí, significa que es un producto de comercialización internacional, o sea, que está destinado para los países fuera de China, y en todos los productos argentinos la van a encontrar, ¿no? En el sexto bloque vamos a encontrar una variante de tres letras, que pueden ser F, K y M, lo cual nos va a terminar indicando el código de compresión o si tiene AcuSense, ¿no? Siendo F, H.264, H.264+, ¿no? Siendo K, H.265, H.265+, ¿no? Y M, AcuSense. En el séptimo bloque, la cantidad de disco que puede llegar a soportar ese grabador analógico. Acá voy a, si bien dijimos que había ocho bloques, acá puede llegar a ver en el bloque número 7 un adicional de un número entre paréntesis. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando un grabador tiene AcuSense, que va, o sea, como en el ejemplo que tiene la letra M, generalmente nos tiene que indicar cuántos canales, un analógico, por ejemplo, cuántos canales ConacuSense soporta. Si los canales analógicos que soporta AcuSense son iguales a la cantidad de disco que soporta el grabador, no va a haber ninguna variante. Lo vamos a ver como estamos viendo acá en el ejemplo. Pero, en caso de que sea un número diferente, lo vamos a encontrar en este apartado, seguido del número de disco que soporta, entre paréntesis. Y de esta forma, no nos va a indicar. En el octavo apartado, bueno, vamos a encontrar si tiene alguna característica especial que necesita aclarar el grabador. Bueno, nos lo va a indicar en esta parte. Por ejemplo, todos los grabadores AcuSense tienen disminución de falsas alarmas. Lo vamos a ver más adelante por qué esto. Por lo cuanto, van a tornar en un barba S. O también pueden tornar en un barba FA porque tengan reconocimiento facial. Bueno, si tiene alguna característica especial, nos lo va a indicar en ese apartado, en el octavo. Bueno, acá van a encontrar un poco todas las líneas de productos de grabadores en analógico, distribuido, un poco reiterativo, de líneas sin resolución. Vamos a encontrar que la línea de entrada, o sea, la línea value, está compuesta por la serie 71. Que como bien decíamos antes, esta serie 71 puede ser HG, HQ o HU, dependiendo de la resolución. Acá se ve muy claro el ejemplo. O sea, HG para lo que es 720 y 1080p Lite, HQ para lo que es 1080, HU para lo que es 5 megapíxeles. O sea, la línea de entrada llega solamente hasta 5 megapíxeles. Ya no toca la resolución 4K. Ya si queremos llegar a las resoluciones 4K, tenemos que ir de la línea Pro en adelante. Y como podemos ver, tenemos lo que es el guión F, que lo que indica es que tienen H.264. O sea, en la línea bien de entrada, o sea, dentro de lo que es Value, la más económica, lo que es 720. Ya de ahí para adelante, tenemos todo con H.265, H.265+. La línea Pro está compuesta por la serie 72 y 73, respetando los mismos parámetros que el anterior. Con la única diferencia es que acá ya contamos con HT en 4K. La línea Ultra, 81 y 90, vamos a ver que empieza en HQ, o sea, ya acá no tenemos HG, porque ya estamos en un segmento de productos un poco más elevado, por lo cual se asume que se van a trabajar resoluciones más altas. Bueno, y tenemos a QSense, que la diferencia en la nomenclatura va a ser muy fácil, básicamente porque, como bien dijimos, empieza con una I y tiene un barra M, y bueno, tenemos la serie especial. Perfecto. Funciones claves de los grabadores. Vamos a entrar en algunas características por ahí que tienen, que es importante a la hora de elegir un grabador, revisarles y relegar cuáles son las funciones de cada una. La primera, y creo que en la que casi todos nos fijamos, es en la resolución. Como bien vimos, hoy en el mundo analógico tenemos las resoluciones desde 720p hasta 4K, o 8 megapíxel. Que siempre que necesitamos mayor información en imagen, obviamente vamos a optar por una resolución mayor. ¿Cuál es el beneficio, por ejemplo, de tener una resolución de 4K? Bueno, nosotros cuando trabajamos en video seguridad, principalmente tenemos dos instancias. Uno es el control en vivo, o sea, ver continuamente qué es lo que está pasando, poder analizar la situación, si hay un inconveniente o no. Y luego, ¿qué es lo que hemos hecho? Proceder a la identificación y verificación del hecho. Generalmente, para lo que nosotros usamos vista en vivo, lo que tratamos de lograr es fluidez, poder tener la escena actual con algo de información como para saber si sucedió o no sucedió algo. Ya cuando pasamos a la etapa de identificación, verificación del hecho y demás, ya ahí lo que buscamos es tratar de obtener la mayor cantidad de información posible de la imagen, para justamente desarrollar la identificación y reconocimiento de los actores del hecho. Por lo cual, a que tengamos mayor resolución nos va a permitir tener muchísima mayor información y tener una idea más clara de quiénes fueron los partícipes del hecho. ¿Debido a qué? Porque vamos a tener mayor nitidez al tener mayor calidad de imagen, ¿no? Y al tener resoluciones mayores nos va a permitir hacer zoom de forma digital y por ahí ver detalles que en la vista en vivo no se pudieron visualizar. Y por ejemplo, identificar el rostro de una persona conocida y de esta forma saber que interactuó o participó de un hecho puntual. Acá en esta imagen se ve claramente la diferencia entre hacer zoom en un área puntual, ¿no? En una grabación, ¿no? De 720 a 4K. O sea, ¿sirve tener cámaras 4K por más que nosotros estemos haciendo la visualización en, no sé, monitores Full HD, por decirlo, por decir alguna resolución? Sí, sirve. Obviamente por esto de lo que yo estaba comentando. O sea, una vez que suceda el hecho, nosotros vamos a tratar de sectorizar, hacer zoom en la visualización de la grabación. Y cuanto mayor resolución, nosotros vamos a poder visualizar la resolución, por ejemplo, a Full HD que tenemos en el monitor, televisor o en el equipamiento que sea en determinado sector. Obviamente que el ideal es que si tenemos cámaras 4K podamos también tener un equipo de visualización 4K. Pero si esto no sucede, todos sabemos la economía actual de nuestro país, también nos sirve tener cámaras 4K justamente para esto. Perfecto. Bien. Otro factor fundamental, importantísimo y que muchas veces se deja de lado, porque se mira solamente el valor nominal monetario de los equipos, ¿no? Pero no se hace un análisis de costos real de qué vale un equipo, es el code de compresión. El code de compresión, vamos a ver que nos facilita muchísimo las cosas y también se traslada muchísimo en el presupuesto global, ¿no? Tener un mejor code de compresión. ¿Por qué? Bueno, acá tenemos una comparativa en la cual como base tomamos H.264 y vamos a ver a medida que vamos avanzando en code de compresión, obviamente que estos son en una situación estándar e ideal que se comparan los code, vamos a ver que va a haber momentos en que este porcentaje de compresión no sea preciso, obviamente que va a tener que ver con la cantidad de movimiento que nosotros tengamos en la escena. ¿No? Pero principalmente se va a ir aumentando, ¿no? Un 50% prácticamente a medida que vayamos avanzando. O sea, podemos ver que la diferencia o el ahorro entre de H.264 a H.265 es un 50, el ahorro del H.264 a H.265 Pro es un 75, y de ProPlus ya estamos hablando de un 87,5%. O sea, es una diferencia bastante importante. Primero, hay que tener en cuenta que acá estamos, como dije, estamos hablando de un escenario ideal. ¿Por qué hablo de un escenario ideal? Porque cuanto más movimiento que nosotros tengamos en las escenas, más dinámica sea la escena donde el code que esté actuando, menor compresión va a poder hacer. Tengan en cuenta que el code que trabaja con lo que nosotros llamamos E-Frame, y luego codificación predictiva. O sea, trata de predecir las variaciones de píxeles que van a tratar de suceder, y cuanto más dinámica sea la imagen, más nos va a afectar la estadística, y tratar de poder predecir el movimiento futuro se complija un poco más. Es por eso, por ejemplo, que el ruido es uno de los factores muy daninos para lo que son los codos de compresión. O sea, que nos afectan muchísimo. No solamente por el deterioro de la imagen, sino también porque nos estaría afectando a la compresión de la misma, y en definitiva tratando, o haciéndonos consumir más ancho de banda y storage, que esas son las variables que afectan al presupuesto. Bueno, una vez sacados estos términos nominales de ahorro en porcentaje, tenemos dos ejemplos, que por ejemplo, para grabar 10 cámaras en Full HD, o sea 1080p, durante un mes, vemos cómo varía significativamente la cantidad de teras que nosotros tenemos que disponer para poder realizarlo. O sea, con H.264 serían 13 teras, con H.265 6,5, H.265 Pro 325, H.265 Pro Plus 1,6. En principio, porque yo le estaba hablando de que tener un mayor código de compresión, sí, aparte, sin lugar a la duda, y que termina siendo, o sea, es un avance tecnológico que nos beneficia en todo aspecto, en el económico fundamentalmente. ¿Por qué él le hablaba de esto? Bueno, tengan en cuenta que si nosotros tenemos definida la variable tiempo que sí o sí tenemos que cumplir, vamos a suponer, en el primer caso, que tengamos un grabador H.264. Los grabadores más económicos no tienen capacidad de disco como para alojar 13 teras, ¿no? Entonces ya ahí estaríamos saliendo de la línea value de entrada, tendríamos que ir a otros productos, elevándonos el costo de la instalación. Y eso simplemente porque muchas veces no nos fijamos en este factor, o sea, de la diferencia de 2, 3, 5, 10 dólares que podemos llegar a tener para tener un códec de compresión mayor. No solamente en la elección del grabador, sino también en la cantidad de discos que vamos a necesitar para poder llegar a ese tamaño de almacenamiento. Podemos ver que, al ser muy significativa la diferencia en H.265 Pro, prácticamente con cualquier grabador de la línea de entrada, podríamos estar grabando estas 10 cámaras, ¿no? Y el segundo factor que nos afecta, y muchas veces no tan notorio, pero sí por ahí, para que lo tengan en cuenta, no sé, en proyectos, en lo analógico por ahí no es tan notorio, digo, porque siempre estamos hablando de circuitos salvados, donde por ahí no hay mucha limitante en el tema de encho de banda, porque tenemos exceso de capacidad, ¿no? Pero ya cuando nos vamos a sistemas IP, o a sistemas donde no estamos transmitiendo el video de forma cableada, sino de forma inalámbrica, por ejemplo, por enlaces, ya el throughput y el encho de banda empiezan a ser una variable muy sensible, ¿no? Y, en definitiva, requerir menos throughput, menos ancho de banda, no va a terminar siendo, por ejemplo, en equipos de enlace, porque estaríamos usando equipos de enlace con menor throughput, ¿no? Y acá podemos ver cómo, qué cantidad de cámaras con 20 megas de ancho de banda, de en 1080, podríamos soportar dependiendo del códec que usemos. Teniendo como piso H.264, que serían 5 cámaras, y como tope H.265 Pro Plus, con 40 cámaras. Otra aclaración que quiero aprovechar, ya que estamos hablando del códec de compresión, es el tema del Plus, ¿no? Cada vez que ustedes vean en un códec Plus, significa que el fabricante, en nuestro caso, en Hype Vision, modificamos determinadas variables sobre el códec estándar para optimizar y mejorar el funcionamiento de éste, ¿no? Con esto, ¿por qué hago esta aclaración? O sea, nosotros, cada vez que ven un Plus en un códec, nosotros hacemos algo que llamamos Bsmart Codec, ¿no? Que principalmente lo que modificamos son las variables del consumo de BitRay, ¿no? La reducción de ruido, el E-Frame, y otros factores más. Con esto quiero decir que, por ejemplo, como vamos a ver más adelante, nuestros jugadores son compatibles con cámaras de otras marcas. Tanto es la analógica como IP. Cuando ustedes ven un Plus, significa que hubo una modificación del fabricante, y no todos los fabricantes modificamos las mismas cosas. Por ende, si yo haga una cámara H.265 Plus de otro fabricante, y lo pongo en un grabador IP, por decir algo, H.265 Plus, no va a estar funcionando en el Plus, sino que automáticamente en el estándar anterior, o sea, en H.265. Eso es algo, un dato de color, como para que lo tengan en cuenta, ¿no? Dudas, consultas, hasta acá de los códigos de compresión, entiendo que no hay. Bien. Por el lado de nuestros grabadores analógicos, siempre decimos que son pentahíbridos. ¿Por qué son pentahíbridos? Básicamente porque soportan todos los estándares que hay hoy en el mercado, en lo que es bioseguridad, siendo TBI el estándar de alta definición sobre Coatzil desarrollado por nosotros. Luego incorporamos CBI y HD de otros fabricantes, ¿no? CBBS, que es videocompuesto, la norma estándar anterior. Y a esto se la hice una IP para ya poder empezar a hacer la migración de clientes de analógico IP sin la necesidad de tener que cambiar de grabador y empezar a preparar para el futuro, ¿no? También tenemos la posibilidad de aumentar significativamente la cantidad de canales IP que soportemos, dejando de utilizar los canales analógicos y destinando todo el procesamiento del grabador a los canales IP. Vamos a ver que dependiendo también de qué grabador sea, si es HQ, HG, HT, bueno, y demás, la resolución de cámara IP que soporte. Veo que están escribiendo en el chat. Déjenme un segundo. No, no es igual. O sea, son dos características diferentes. Puede ser, entiendo, Cristian está preguntando si por el Pro y el Pro Plus, H265 Plus. No, tiene que ver también con la serie de productos. Quizás en la serie analógica y tal de entrada no lo van a encontrar. Es más normal encontrar H265 y H265 Plus, ¿no? ¿Cuál es la contra de usar mejor code de compresión? Me pregunta Mauro. Mira, sinceramente, hoy no le veo contra. Tengan en cuenta que cuando vos comprimís algo, desde otro punto de vista, o sea, para visualizarlo tenés que descomprimirlo, ¿no? Pero hoy con las capacidades de procesamiento que estamos teniendo, tanto en los celulares actuales para la visualización en vivo, como en cualquier computadora, no encuentro ningún inconveniente porque no hay un uso significativo del procesador. Así que esa podría ser la única variable. Y todo lo demás son ventajas. O sea, que cuando nosotros comprimimos algo para después verlo hay que descomprimirlo. Acá Oscar dice que el precio es la contra. No, Oscar. Todo lo contrario. O sea, como bien decía antes, justamente caen en la comparación nominal del precio y no la evaluación de costos. O sea, si ustedes realmente evaluarían lo que se termina normando sin ir más lejos en storage, no me estarían diciendo que es una contra, porque hoy cuánto está el tera de discos rígidos. O sea, no es para nada despreciable armar un tera de discos rígidos. Bien. Perfecto. Bueno, esto queda claro que son Pentair y los grabadores, así que básicamente lo que estamos tratando de decir es que hoy por hoy con un grabador analógico nuestro pueden poner cualquier cámara existente en el mercado. Obviamente que siempre que sea de la resolución a corto. ¿No? Van a encontrar en los grabadores de la serie K nuevos esta nueva interfaz que nosotros llamamos HBR 4.0. Que es un refresh bastante interesante y bastante importante de lo que era la interfaz gráfica, el sistema operativo del grabador. Donde ya lo van a ver más similar a lo que es un sistema operativo. y no tanto, o sea, un sistema operativo más actual o una aplicación más actual y no tanto tan arcaica como veníamos teniendo hasta hace poco. Van a encontrar que su uso es mucho más práctico, mucho más amigable, mucho más fácil. Quizás hay grabadores que ustedes tengan que haga falta simplemente una actualización de firmware para poder soportar esta nueva interfaz, pero les recomiendo que se fijen si hay una actualización de firmware, repito, de la serie K para adelante, y que lo actualicen y miren esta nueva interfaz, que sinceramente es muy atractiva. Van a encontrar que todo es mucho más sencillo y es un cambio contundo. La verdad que no hay mucho más que explicar acá. Ahora vamos a ver más adelante, cuando estemos hablando de AkuSense, cómo cambia lo que son hasta la visualización de las grabaciones, elegir fecha y demás, siendo que, por ejemplo, la visualización de las grabaciones no vamos a tener el nombre del archivo como teníamos en la interfaz anterior, sino que vamos a tener una miniatura con la imagen. La verdad que es un cambio bastante significativo, así que lo invito a que lo revisen y lo vean. A pedido de ustedes, o sea, básicamente de los instaladores, que decían que querían tener la posibilidad de ver las cámaras sin tener que registrar una cuenta en lo que es High Connect y demás, existe el modo visitante, hoy básicamente con el modo visitante lo que tenés que hacer es seleccionarlo, escanear el código de correo del producto y automáticamente lo salís viendo, o sea, sin tener que pasar por el paso del registro. Yo los invito igualmente que realicen el registro tanto con la cuenta de mail o con el número telefónico, debido a que esto es un paso más de seguridad y siempre cuando nosotros vendemos seguridad electrónica tratamos de que los equipos también tengan cierta seguridad de acceso, que el equipo quede vinculado a una cuenta nos facilita un montón de cosas, hasta, por ejemplo, el cambio de celular. Ya no tendríamos que volver a rescanear ni nada, simplemente siempre están vinculados a la cuenta. Bueno, básicamente acá es como es el tema de disvincular un dispositivo, o sea, también tenemos la posibilidad de disvincular un dispositivo de la cuenta, pero para esto, de vuelta, nosotros tenemos que saber la contraseña y el usuario para qué nos sirve esto, por ejemplo, bueno, nosotros teníamos una cuenta realizada, bueno, tendríamos el modo visitante, no teníamos la cuenta realizada, digo, y nos roban el celular. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Porque quedó vinculado el dispositivo a esa cuenta visitante. Bueno, básicamente, si nosotros sabemos el usuario y la contraseña, lo podemos devincular y proceder a volver a configurarlo para la visualización, ¿no? Hoy desde HiConnect también se puede ver de recetar la contraseña, así que la idea es tratar de facilitar lo más posible este proceso. Recuerden que también hay un contact center dedicado a esto, o sea, que nosotros pueden llamar a este contact center y buscar de recetar la contraseña vía este, ¿no? O sea, para que se facilite el proceso. Bueno, y ahí vamos a ver un poco la serie de productos. Como bien dijimos, tenemos la línea de entrada. En la línea de entrada van a encontrar lo que es H.265, ¿no? Van a encontrar que son 5 en 1, como bien veníamos hablando, que es Pentaibido, que la carcasa va a ser plástico y van a tener una única interfaz para lo que es disco rígido. Y que va a ir de 720, que en este caso no está aclarado, que dice 1080p Lite, pero son 720, a 5 megapíxel, ¿no? Dependiendo si es HG, HQ o HI, como bien veníamos viendo en lo que era la nomenclatura de los dispositivos. Después vamos a tener la serie Pro, que acá ya le sumamos lo que son inteligencia, función inteligente, pero no de Deep Learning, sino que ya le sumamos lo que es línea de cruce, zona de intrusión y esas cosas, a la vez de configuración Viper, lo que son los discos rígidos, porque ya acá podemos disponer más de una interfaz SATA, por lo cual ya podemos empezar a configurar Live. Y llegar a las resoluciones hasta de 4K, ¿no? Ya acá vemos que las series son las 72, no las 71, y de vuelta tenemos HG, HQ, HU, HT, dependiendo de la resolución que quieras bajar. La línea Ultra, ya acá tenemos múltiples entradas SATA, que podemos llegar hasta 8, ¿no? Que este es básicamente uno de los cambios con el de la resolución, porque en la línea anterior nosotros íbamos a poder llegar a 4K hasta 8 frames por segundo, acá en la serie Ultra ya podemos llegar a 4K de forma nativa, ¿no? Y acá el tema más importante, o por ahí el core de la presentación, lo que es la serie AcuSense, ¿no? Que vamos a encontrar en dos resoluciones, la vamos a encontrar en 1080, ¿no? En Full HD, y en 5 megapíxeles. Vamos a encontrar, o sea, HQ y HU. En la serie 72, ¿cómo nos vamos a dar cuenta los agregadores que tiene AcuSense? Bueno, les repito, porque empiezan con IDS y tienen guión M. ¿Qué se le suma acá? O sea, básicamente se le suma la función, creo que hay un slime adelante, acá está. ¿Qué se le suma acá? La posibilidad de poder distinguir humanos y vehículos del resto de los objetos. Nosotros cuando utilizamos líneas de cruces, zonas de intrusión y demás funciones de ese estilo, en realidad lo que estamos midiendo es en un sector el cambio de píxel que está sucediendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una lluvia nos ocasiona cambio de píxel. El movimiento de unos, de un árbol, o de unas mamas, o de una hoja nos ocasiona cambio de píxel. El movimiento de una mascota o de un pájaro nos ocasiona cambio de píxel. El cambio de luz de forma muy brusca de vuelta nos ocasiona cambio de píxel. Por eso nos puede llegar a ocasionar todos estos objetos una falsa alarma. Cuando decimos una falsa alarma nos referimos a que realmente en la escena no ocurrió algo que requiera de nuestra atención y nuestro control, pero nos disparó una alerta. También esto va a tener que ver mucho con la sensibilidad con la que lo confioremos y setemos, pero muchas veces por poner una sensibilidad muy dura dejamos afuera notificaciones que realmente sí queríamos tener. Bueno, AcuSense viene a resolver este problema porque mediante el algoritmo que tiene y el Deep Learning puede diferenciar todos estos objetos de humanos y vehículos y hacer focos sobre estos últimos dos que realmente son los que nosotros queremos controlar porque si viene si hay una situación de un hurto generalmente hay humanos que intervienen en esta situación por lo cual vamos a tener la notificación correspondiente para poder visualizar y ver qué sucedió con el hecho. Y también en segundo escalón muchas veces nosotros lo que queremos es controlar vehículos entonces no queda de menos poder disponer de esta función. Acá vamos a empezar a ver algunos videos que nos van a ayudar a entender estas funciones y demás. acá me dice bueno acá básicamente Jorge pregunta cómo funciona esto del Deep Learning o cómo para que sepa que un perro no es una persona bueno básicamente nosotros tenemos determinados parámetros de simetría a lo largo del cuerpo que identifican como una persona un poco también esos parámetros se utilizan para lo que es una detección de rostros y demás y básicamente esos son algunos de los factores que se utilizan para discernir entre objetos ¿no? Acusión está disponible en NBR y DR o solo en NBR me pregunta Mauro está disponible para las dos tecnologías tanto para NBR como DR y también para o sea tanto como analógico como para IP vamos a ver más adelante cómo es que podemos llegar a acusar ¿no? bueno vamos a ver acá un pequeño video un pequeño video bien Acá este pequeño video nos trata de explicar lo siguiente, obviamente que está puesto en una situación de exterior, como para que podamos tener un ejemplo claro, donde hay muchos árboles, de cuál es el beneficio de AcunSense, sectoriza una región donde nosotros queremos tener las alarmas, y podemos ver cómo, mediante el movimiento de las hojas, se producen falsas alarmas en un grabador convencional, y en uno que tiene AcunSense, esto no ocurre. Este es el primer hecho que quiero recalcar, donde en el grabador convencional, el 90% de las alarmas o alertas que disparó fueron falsas, y en el AcunSense esto no sucedió. Lo segundo que quiero recalcar, es que veníamos hablando de la interfaz HVR 4.0, y ahí hay algunos screenshots de la interfaz, de los grabadores, donde se pueden ver ya grabaciones, y cómo cambia la visualización de las grabaciones. Tengan en cuenta que acá no hay ningún sistema operativo, ni ninguna PC, ni nada conectado en el medio, sino que es la simple salida VGA o HMI que tienen los grabadores conectados a un equipo de visualización. Bueno, vamos a ver el segundo video que tiene que ver un poco con la búsqueda ya de un hecho que haya ocurrido. Acá Cristian me pregunta si hay cámara IP con AcunSense, si hay cámara IP con AcunSense. Hay grabadores analógicos con AcunSense, cámara IP con AcunSense, grabadores NVR con AcunSense. Vamos a ver por qué esto, porque va a haber muchos escenarios de configuración. Voy a tener que apurar un poco la presentación, porque me acaban de decir que hay otra sesión programada para las dos en punto, así que venimos un poco lentos para asegurarnos de que no nos corten la sesión por la otra. Miren. 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 Ahí lo que nos permitió es, o sea, la búsqueda por target, o sea, saber si lo que estamos buscando es un humano y un vehículo, definir la fecha que sucede, la alerta que estamos buscando, y bueno, nos tira todas las alertas y todos los eventos generados en esa fecha que tengan un humano en la escena básicamente, o puede ser un vehículo en el caso que quieran un vehículo, ¿no? Mirá, Patricio acá me está haciendo una pregunta que no tiene que ver con el motivo de la presentación, me dice que tiene que instalar 12 cámaras IP que pueden ser o no pueden ser que van a estar casi a 100 metros de NR me pregunta si le conviene usar un switch POE o no, mirá, para mí siempre conviene utilizar un switch POE con el tema de los 100 metros si son 100 o menos no vas a tener problema porque eso lo define la norma que es 802.3 AF o AT en el caso que el requerimiento de alimentación de los equipos, pero hasta 100 metros no vas a tener problema seguro así que sí podés usar switches POE igualmente no tiene nada que ver con la presentación seguimos avanzando bien acá voy a esto está bueno diferenciarlo o sea los equipos que realizan lo que es la la detección de humanos obviamente tiene detección de rostro no reconocimiento de rostro vamos a ver que también hay unos equipos que tienen reconocimiento de rostro pero la nomenclatura de esos equipos es diferente ¿no? vamos a ver estos videos no me está cargando ahí ahí bien bueno básicamente ahí lo que vemos es un grabador acusense haciendo la detección de rostro y acá buscando dentro de las grabaciones ¿no? la cantidad de rostros que se detectaron y ver los hechos donde ese rostro que se detectó estuvo interactuando o sea sin saber quién es la persona podemos visualizar los hechos de una persona determinada de vuelta esto es detección no es reconocimiento ¿por qué no es reconocimiento? porque no valida contra ninguna base de datos y no estamos identificando la persona o sea es básicamente ver eso ¿no? Jorge me pregunta si se puede utilizar todas estas funciones en un deber y grabar de forma continua así no afecta en nada esto bien bueno acá un poco lo que yo le estaba comentando o sea una cosa es la detección y otra cosa es el reconocimiento ¿en qué varía? básicamente que cuando yo hago reconocimiento comparo la imagen que estoy obteniendo contra una imagen que tengo en una base de datos analizo similitudes y digo bueno esta persona que está en el video es esta otra persona que yo la tengo identificada como X en la base de datos ¿no? bien acá tenemos algunos ejemplos de lo que ya es reconocimiento los equipos AQC terminados en FA ¿no? tienen reconocimiento en vez de terminar barra S los equipos que tengan reconocimiento facial y que sean AQC van a tener en barra FA acá podemos ver cómo nos dice hasta el porcentaje de comparación con respecto a lo que nosotros tenemos validado en la base de datos bien lo mismo podemos hacer en vez de buscar en vez de buscar por una ya las miniaturas las capturas de datos que tenemos podemos buscar directamente por la base de datos nuestra y decir bueno donde yo por ejemplo donde David estuvo todo este tiempo y automáticamente saber en todas las imágenes o videos donde yo estuve interactuando bueno acá ya entramos en lo que tiene que ver con la nomenclatura de los productos van a ver que como pasan todos ¿no? IDS porque tienen esta función de inteligencia serie 72 son todos 0408016 0408016 ¿no? dependiendo de la cantidad de canales que tenga ¿no? HQ HU dependiendo de la de la resolución habíamos visto que íbamos a tener 1080 y hasta 5 ¿no? barra M porque tienen esta posibilidad de ser acusense el M y acá vemos lo que le nombré al principio de la presentación de el M1 va entre paréntesis 2 esto que significa que soporta un disco pero tiene dos canales para ser acusense este grabador y vemos la diferencia entre el barra S y el barra FA el barra S son los que hacen solamente detección de rostro y el barra FA son los que hacen reconocimiento de rostros así que acá en la en la nomenclatura no hay mucho más que explicar porque lo veníamos viendo ¿no? Mauro me pregunta ¿qué tamaño del campo visual y pantalla debe tener el rostro para hacer la detección y el reconocimiento mira siempre cuando nosotros tratamos de utilizar alguna función inteligente o algo obviamente que tiene que estar orientada hacia la detección de ese objeto no tengo un tamaño de campo visual predefinido y decirte mira es tanto si hay si no me equivoco una tabla que no la tengo muy presente de cantidad de píxel mínimo que tendría que tener el rostro como para empezar a hacer la detección la realidad es que el número no lo tengo presente si te lo estaría diciendo te estaría mintiendo pero como podemos ver en las imágenes en la gran mayoría de casos y escenas típicas ¿no? lo podríamos estar utilizando así que no no habría problema ¿bien? así que esto denme en un segundo a ver que no me están dando esto denme en un segundo bien ahí ando y estos son los escenarios donde nosotros podemos implementar ACUSEN lo primero es una cámara con ACUSEN con un grabador NBR ACUSEN ¿no? acá vamos a poder hacer más de cuatro canales ¿no? con lo que es ACUSEN si necesitamos tenemos que caer sí o sí en esta variable una cámara ACUSEN con un grabador NBR convencional también vamos a poder poner más de cuatro canales ¿no? una cámara convencional IP con un grabador ACUSEN vamos a poder ir solamente hasta cuatro canales y en lo que es analógico vamos a sí o sí caer en un grabador ACUSEN porque no hay cámaras analógicas ACUSEN porque no tienen forma de tener inteligencia o procesamiento que vamos a poder ir como un máximo hasta de cuatro canales así que esas son las cuatro formas y variantes que tenemos de configurar ACUSEN esto es todo lo que yo tenía para presentarles hoy nos quedan tres minutos de presentación antes de que inicie la otra sesión así que si tienen alguna duda de consulta los leo ahora si no la estaría dando por finalizada bien ahí leo las preguntas no hay preguntas básicamente ¿se entendió todo? bueno así que si no hay preguntas muchas veces a todos y bueno nos estaremos si pueden hacerse la presentación preguntan eso entiendo que la gente de Security One la grabó así que sí van a poder verla y bueno si no hay preguntas doy por finalizar la sesión gracias gracias gracias